Chicos, ¿me parece a mí o esto se está inclinando? Chicos, dejen su like, por favor, chicos, me voy a caer. ¿Qué está pasando? Chicos, por favor, dejen su like. Nos encontramos en un nuevo video sobre el mejor texture pack para subir FPS en Minecraft. Probé ponerle un cielo personalizado, pero vieron que no, por las dudas no, porque medio que tambalea. Pero gracias a que ustedes dieron like, ya no tambalea más, che. Como siempre hacemos al empezar el video, agradecer a los que mejoraron mi comunidad. Muchísimas gracias a Sumi, Samu, Fauquias, Mine, Matmel, Kei, Treki y a la hermosura linda. Guapo, lindo, boi. Dejan 23, así es. Como siempre, tienen acá en mi comunidad de Discord un montón de clientes. Y también van a encontrar el texture pack en la sala de texture packs, obviamente. Yo se lo subo ahí para que lo descarguen facilito. Muy buenas tardes, aquí dejan 23. Con un nuevo texture pack. Y hoy nos encontramos con el mejor texture pack para subir FPS para esta versión nueva 1.21. Yo probé colocarle un texture pack, pero es de otra versión y vieron que medio que marea, viste. Así que el dios Pepsi se encargó de buscar y buscar... Uh, el Goat Latifi. Así que el dios Pepsi encontró luego de buscar y buscar, encontró este hermoso texture pack para la versión 1.21. Es un común default edit, pero con, por ejemplo, los bloques y eso ayuda al menos un poquito a optimizar. O tal vez hay alguien con gustos que le guste este estilo de texture pack. Así que el día de hoy lo vamos a estar probando en unas partitas de Skywars. Por acá podemos ver un poquito los ítems, bastante default edit. Y eso que es uno de los únicos texture pack que encontré, que no están buggeados aún. Porque hay muchos, muchos buggeados que salen con las texturas esas violetas. Pero este es el único que encontré que está todo ok. Ya supervisé todo, así que joya. Miren, por ejemplo, cómo nos vemos por acá con el texture pack. Vieron que se ve todo un poquito más lindo. Bueno, esto ya es tema de gusto color, de verdad. No trae cielo para optimizar un poquito. Los bloques se ven mucho más lisos para optimizar también. Vamos a probar qué tal. Esto lo voy a mover para acá, si así no queda tan lleno del otro lado. Porque estaría tocando la scoreboard. Pero bueno, muchachos. Primera vez jugando Minecraft en la 1.21. Uy, no puedo hacer. No sé si contará el blojit. Muchachos, ¿cuenta el blojit o no cuenta? Recuerden que yo full blojit, eh. A ver, primera kill. Primera kill en la 1.21. Estamos al nivel de Universugraft. Pero se ve, esté viendo todo bien. Si el sol se mueve cuando giro. El sol se mueve cuando giro, boludo. ¿Qué onda? Amiga. Pesuti. No tenemos arcos. No tenemos arcos, brother. Bueno, igual si salta lo empujamos con la... Uy, gracias por avisarme, hermano. Podemos ir a por este. Lo veo un poquito más entrable. No sé cómo se diría la palabra. Pero por lo que vi, bueno, con un poquito de W-Tap lo pudimos matar. Uy, 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 uy. Uy, no. ¿What? Se cayó encima. Pero ¿cómo llegó a darme el hit? Pero yo no... ¿Cómo estoy a citar, viejo? Y están viéndole un anime. El chaval siempre quería hablar de anime, ¿no? ¿Qué onda eso? ¿Vieron la carrera de Fórmula 1? Che, buena carrera en Silverson. Se mandaron los tipazo E. Minko Lapinto, Godínez. Nah, nah, nah. Yo aprovecho y hablo de todos los temas, ¿no? Allá siempre hablamos en directo igual. Pero por si alguno no me llega a ver en directo. Bueno, aprovecho y hablamos acá un poquito. Buena temporada. Che, ¿alguien está viendo Musoku? No, Roxy, no. ¿Cómo te atreves, Roxy, no? Ahora, che, no hay problema. No, epa. Cuando se saca la 1.21... Foto, claro, hermano, claro, hermano. A ver, che, tenemos que bailar este. Porque si no, no vamos a poder sacarnos la fotito con el señor pera. Ah, wey. Mirá cómo se hizo. Popis. Uy, mirá lo que nos tiraron en la anterior poción de la anterior partida. Olvidar, pero no perdonar, ¿eh? El menos rencoroso. Bajó todo el FPS, boludo, bastante. Que estoy jugando en la 1.21. Recuerden que ya les traje tres tutoriales para que prueben clientes 1.21. Les traje... Che, no puedo usar el blog hit. Creo yo que no puedo usar el blog hit. Vamos a intentar igualmente hacer blog hit. Toma, brother. A ver si... A ver, haciendo blog hit... Che, creo que deja haciendo blog hit en la 1.21 una más. Que bueno, no se va a ver la animación, ¿verdad? La buena está un poquito nerviosa, así que... Sí. ¡Pira, hermano! A ver si... Le estoy cruzando la espada, si me ve. A ver... Ah, pero capaz en esta versión no se puede cruzar. Disculpen los FPS, muchachos. Pero bueno, me acabo... Mirá, justo para sacar tema. Me acabo de enterar que me quedé un poquito... Muy... El que critica... El acabado. Dije todo el rey. Vamos a buscar al otro señor. El Dani. Estos serán nuevos jugadores de Minecraft. ¡Oh! Bueno, hablando... Me acabo de enterar que yo... Mi gráfica, por si ustedes no saben... Yo tengo una 16.50. Y me acabo de enterar que ya me quedé un poquito viejita mi versión de gráficas. Está por salir la serie 5.000. Para mi procesador, que tengo un i5 de 11.600K, debería, no sé, más o menos una 30.60 o una 30.50. Pero, ¿qué pasa con la 30.60? Que según un suscriptor vimos ahí en directo... La 30.60 da un poquito de cuello de botella. Es germano. Ahora continuamos. Jugar de nuevo, muchas gracias. La 30.60 me estaría dando un poquito de cuello de botella. Pero también un amigo me había enseñado de que... No importa que dé un poquito de cuello de botella, pero sí... ¡Hola, pera! Mientras que no sea demasiado, no sé, ¿alguien qué opinaría? Yo tengo un i5 11.600K. Y actualmente tengo una 16.50 de 4 GB. ¡Uy! Escuché a alguien. ¡Ah, hola! Sí, tengo una 16.50. Y bueno, ¿vieron? Por ejemplo, acá yo lo uso para... Bueno, yo mi PC tampoco lo uso para mucho. Yo juego Rocket League. Juego LOL. A veces, bueno, ya casi no Valorant, pero bueno, sí que lo querés incluir. Juego Eurotrack. ¡Uy! Este está re equipado. ¡A Kim Craft! ¡Qué onda, Crafter! ¿Cómo están? ¡Uy! Yo me voy por acá, che, porque a Kring... ¡Uy! Lo que juega patata, hermano. Lo que juega patata... ¡Uy, patata, perdón! ¡Uy! ¡No! Le di una... Le di... Le di... Pero ver a alguien que sabe de... De información informática. Bueno, vamos a tirar esto por los dos. ¡Ay! Acá hace daño el Enderpearl. ¡Uy, ludo! Estoy acostumbrado a Highcraft que no hace daño el Enderpearl. No sabía que hacía daño. ¿Tres líneas de corazones? Mirá, acá hay uno con rango yendo al centro. Nos ponemos por acá, sí. Bueno, y listo. Perfecto, así de fácil, chavales. Qué raro tenía rango, no estaba full de amante, ¿no? Sí, ahora me anda la caña. ¿Cómo ven la selección? Che, está bueno la E. ¡Uy! ¡Pará, guachín! Estoy regalado. Tengo monio. A ver, che. A ver, no vamos a regalarnos tanto. Flaco, estoy delante tuyo. A Colombia lo veo muy bien, ¿eh? ¡Fuera! Bueno, media hora para comerla... Bueno, media hora para comerla. No, me regalé, guachín. ¿Qué onda la caña? La caña, una poronga. Ah, entonces lo uso más. ¡No! Está medio raro esto, ¿no? Está medio raro esto, ¿no? Encima, el que votó le gusta tanto el pin y en el que votó tres líneas de corazones. Otro más unió a la fiesta porque, bueno, tres líneas de corazones, ¿no? Sobra... La atajamos, la atajamos, la atajamos, se la atajamos, se la atajamos. Le desmano, arquero y river. Hacemos los hits por las dudas, ¿no? Ahí, por las dudas. ¿Qué pinta, qué pinta? Me está pegando con un pollo. Me está pegando con un pollo. ¡Uy, uy, uy! ¡Jesús! Me estaba pegando con un pollo. ¡No! ¿Hace cuánto no juego este mapa? A ver si hay otro pegándome con un pollo. ¡No! ¡Ah! A ver, che. A ver, che. ¡Uy! ¿Atrás de dónde? ¡Uy! ¡Un huevo, un huevo, un huevo, un huevo! ¡Uy, acá se están dando más! ¡Uy, acá se están dando más! ¡Uy, acá se están dando más! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Está lindo este mapa! ¡Este mapa es el más frenético, creo que me entiendes! ¡Uy, quién veo por acá! ¡Uy, quién veo por acá! ¡Oh! ¡Se comió el huevo, boludo! La anterior me quería matar con un pollo y yo con el huevo. A ver, che. A ver, che. Le hacemos por acá. Así, así. Así. ¡Perfecto, che! ¡Testurpack 1.21! El mejor, ¿eh? Deja tu like. Me acordé que este mapa también estaba Godine's, así que entré a este. A ver. Vamos. Me equipo. Le saltamos. ¡Le peleamos! ¡Uoooo! ¿El qué sigue? ¡Guachín! ¡Tac! 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 ¡Increíble! ¡Uooo! ¡Mira! Manzanuki. Cañarda. Golpe, golpe. ¡Uepa! ¿Pero qué le pasó al Alex? ¡Metiche! ¡Ven acá! ¡Dale! ¡Uh! Encima me dio velocidad a mí también, pero qué buena gente. El otro sí se dejaría de meter. Retirada estratégica. ¡Ja, ja, 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 ja! El karma gormetiche. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se tiró velocidad de nuevo! ¡Se tiró! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué este? ¡Ooooo! ¡Che, este es medio raro, mí! ¡Uy! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Bueno yes! Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya re gustado el texture pack. Para la versión 1.21, che. Está bastante bonito esta facha. ¿Eh? Se va a poder hacer ganar partidas. Como vieron. ¡Uff! ¡Me topes la cámara! che. No olvides dejar tu like. Suscribirte y recuerda hasta todo en el Discord Como también este cliente Porque si te llega a interesar para la versión 1.21 Tenés este cliente, el lunar Saludos, che, saluditos Mucho gusto, eh, pero que frío, che Que frío, que frío